¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal. El día de hoy quiero trabajar con ustedes el tema de cómo evitar que tu perro te muerda cuando lo estás acariciando. Y eso normalmente pasa en cachorros y se prolonga hasta adultos. Así que acompáñenme en este video. ¡Venga, intro! Ay, perdón, ya nos están grabando. Les decía que estamos nosotros trabajando el tema de que el perro no muerda o se comunique de forma diferente con nosotros. Comúnmente nosotros tenemos la costumbre de trabajar o de convivir con nuestros perros desde la excitación. Lo más importante es que ustedes entiendan que el tema de que el perro esté excitado va a generar que la comunicación sea más alta. Y dentro de esa comunicación más alta aparecen las mordidas. Así que debemos ser muy prudentes de cómo trabajar el tema de la excitación con nuestros perros. En este caso, yo normalmente, a mí me gusta trabajar con mis perros para que ellos también se dejen tocar. Y ahorita voy a tocarlo un poquito para ver si genero que ella tenga algún tipo de mordida o algún tipo de señal que no me agrade. Ahorita con ella ya he trabajado mucho que cada vez que el perro me llegue a morder o me llegue a generar que me toque, yo me enojo y le hago ¡No! Muy así, muy... Como si fuera un gruñido. Miren cómo se deprime. Esta es la parte que ustedes quiero que... Muy bien, mamacita. Muy bien, muy bien, mi amor. Muy bien. Cuando yo veo la señal de que me puede empezar a morder o que me va a hacer algo más, entonces hago el castigo que ustedes ya lo vieron. No la voy a castigar porque no está haciendo nada malo. Y de esa forma yo sigo promoviendo que el perro vea el tema de la comunicación porque al final es comunicación. El tema de morder es comunicación. El perro no tiene pulgares, pero sí tiene una boca con muchísimos dientes, por lo cual se comunica de esa forma con nosotros. Y el perro lo hace de forma natural porque lo haría con sus hermanos cachorros o con otros perros. De hecho juega a mordidas con otros perros. Pero si ella se pasa ligeramente de fuerza con un adulto, el adulto inmediatamente le va a gruñir y posiblemente le meta un cabezazo. En este caso nosotros no le vamos a generar el tema de la parte física porque no lo vamos a hacer de manera correcta como lo haría otro perro, pero sí podemos generar el tema de dos cosas. Uno, enseñarle a que el tema de que esté con ustedes no siempre tiene que estar mordiendo y la otra es que si en algún momento el perro los llega a morder, lo puedan castigar para que el perro entienda que eso sería el término de la caricia. El perro le encanta, le encanta que lo toquen, le encanta que lo manipulen. Al final los perros son perros porque les encanta el contacto físico y nosotros debemos también promoverlo, pero dentro de esa promoción del premio debemos trabajar que el perro también controle sus impulsos. Como tal, el hecho de que te muerdan, el hecho de que te correteen, el hecho de que te jaden la ropa, porque sería incorrecto. Por ejemplo, no, me está tratando de morder, inmediatamente vean cómo se alejó, yo dejo de moverme, también me apago para que en este punto el perro entienda que eso es lo que yo quería. Y ya que pasó un instante, unos segunditos y ella ya se calmó, entonces yo puedo volver a tocar. Y de esa forma puedo ir trabajando que mi perro entienda que las mordidas no pueden ser parte de nuestra relación, porque desgraciadamente sus dientes en esta edad son demasiado filosos, tanto como si fueran unas agujas y al final sí pueden lastimarlos. Y más, si tenemos niños pequeños que se mueven más, que les gusta agarrar a los perros, acariciarlos, cargarlos y demás, es muy peligroso porque los pueden lastimar y hasta les pueden generar una herida. Así que los adultos debemos enseñar al perro cómo se debe manejar cuando lo estén tocando y también debemos educar a los niños para que los niños no se pasen de caricias o la excitación no suba tanto al punto que el perro sienta que lo están agrediendo y de esa forma pueda el perro reaccionar de forma negativa. Así que el día de hoy la premisa para este ejercicio es convivan desde la tranquilidad. Nos encanta ver a los perros juguetear, correr y demás, pero no promovemos que estén tranquilos, a menos que ya se hayan cansado después de toda la lata que tienen que dar. Así que por favor promuevan el tema de la tranquilidad para que así sus perros no tengan la necesidad de morderlos y ustedes también puedan convivir desde un punto tranquilo. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Que también el perro entienda que hay formas de jugar. Ahora, esta perrita realmente no está apagada, está simplemente en reposo, tranquila y si yo empiezo a jugar con ella, saco un disco o realizo otra actividad, el perro simplemente va a despertar y va a darme lo mejor de sí. Mi gente, espero que les haya gustado este video. La idea es enseñarles cómo estamos educando a Gea para que pueda soportar las caricias, para que sea tolerante, para que esté la mayor parte del tiempo tranquila y cuando necesitamos que esté activa, esté muy, pero muy, muy activa. Así que tengan mucho cuidado con el tema de sobre-excitar y sobre-estimular a sus perros. Los perros necesitan también partes de calma y ustedes deben de promoverlas para así lograr que el perro esté mucho más tranquilo y más equilibrado. Yo soy Geo Rojas y nos vemos en el siguiente video. Bye. Diles adiós, diles adiós. Adiós, amigos. Adiós.